En 1988, en Inglaterra, el secreto de Nicolás Winten que ocultó por 50 años. ¿Pero qué es ese secreto? Grete Winten, su esposa un día normal estaba limpiando su hogar, pero en uno de esos cajones de su marido encontró documentos archivados de direcciones, nombres y fotografías de niños de la Segunda Guerra Mundial. Entonces este daría una explicación. Donde se daría a conocer en un programa que transmitió un reportaje del holocausto, fue invitado a permanecer parte de la audiencia, donde había abogados, médicos, entre otros. El cual se reveló que Nicolás fue el responsable de rescatar 669 niños judíos de morir en los campos de concentración, el cual se encargó de negociar con el Reino Unido de dar refugio a los niños otras familias, entre otros. Pero al finalizar la reportera dijo. Pero lo que no sabía Nicolás, es que esas personas que se pusieron de pie, eran los niños que había salvado.